Job dice, yo nunca he puesto en el oro mi seguridad y nunca he pensado que eso era mi confianza. Dios es siempre el que le ha dejado claro a Job y Job ha tenido claro que Dios ha sido siempre su proveedor. Que la seguridad nunca ha estado en el dinero. Que Job nunca ha pensado que su riqueza viene de su puño, de su mano, de su esfuerzo. Que la fuente de todo lo que tiene es Dios. Que su seguridad es Dios. Que el descanso y la tranquilidad de Job no está en sus dineros, en sus posesiones, en sus bienes. Que nunca ha cesado de poner su seguridad y confianza en el Dios Altísimo. Hermano, eso nos puede pasar a nosotros también. Muchas personas, aunque no lo expresen con su boca, el afán que muestran por el dinero muestra que encuentran ahí su seguridad. Que encuentran ahí su descanso. Que en el fondo su confianza y seguridad está más en el dinero que en Dios. Y Job dice que eso es pecado. Porque entonces hemos hecho del dinero un ídolo. Porque vivimos para el dinero. El dinero nos trae preocupación o nos alegra. Nos trae paz. Nos trae seguridad. Nos trae consuelo. Nos trae descanso. El dinero es lo que mueve nuestras emociones. Lo que nos tiene agobiados cuando falta, pero nos tiene sosegados cuando hay bastante. Cuando toda nuestra seguridad, nuestra tranquilidad y nuestra paz depende de los bienes materiales del dinero y de eso. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos que tenemos un ídolo. ¿Por qué? Nuestra seguridad debería estar en Dios. Nuestra confianza debería estar en Dios. Lo que nos da paz, gozo, tranquilidad, nuestra columna, nuestro baluarte, nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza. En quien nosotros descansamos y confiamos y estamos seguros. El ancla de nuestra fe debería ser Dios, no el dinero. Y tristemente, en el mundo en el que vivimos, incluso muchos creyentes, a diferencia de Job, tienen su descanso y su seguridad en el dinero. Corren tras el dinero. Corren tras él. Lo buscan incesantemente. Son capaces de dejar la oración, el tiempo con la palabra, el tiempo con la familia, el tiempo de calidad con los hijos, el tiempo de culto familiar. Ya no oran casi, no leen la Biblia, no tienen cultos familiares porque corren tras el dinero, corren tras el dinero, corren tras el dinero, corren tras el dinero. Y nadie está diciendo que no hay que pagar facturas y nadie está diciendo que no hay que pagar el agua, la luz, el gas, el arriendo, como todos nosotros pagamos. Pero su tranquilidad, seguridad, paz, está todo ahí en el dinero. Por eso viven en pos del dinero, aunque digan que es Dios lo primero para ellos. Y Job lo que está diciendo es, nunca fue el oro mi seguridad. Como diciendo, aunque yo tenía, aunque yo era bendecido, nunca pensé que venía de mí, nunca pensé que venía de mi mano. Yo siempre supe que todo vino de Dios. Mi seguridad siempre estuvo en Dios. Mi descanso siempre estuvo en Dios. ¿Por qué? Porque el dinero viene y va. Pero Dios es mi reoca y mi refugio siempre y por siempre. Entonces, cuidado con el corazón. El apóstol Juan en una ocasión dice, hijitos, guardaos de los ídolos y nosotros debemos tener cuidado, amados hermanos, y guardarnos de los ídolos. Guardarnos de los ídolos. Es algo que debemos hacer constantemente porque puede brotar eso en el corazón y debemos estar velando de que Dios siempre sea lo principal para nosotros, lo primero para nosotros, lo primordial para nosotros, lo suficiente para nosotros y que todo nuestro descanso, seguridad, confianza, paz, gozo, dependa de Dios y de quién es Él.